Los viernes de cuaresma, como hemos comentado en otras oportunidades, tienen un carácter bastante singular. Podemos decir que los viernes de cuaresma tienen su propia melodía dentro de ese conjunto de armonías y de tonos y de ritmos que tiene la cuaresma. Efectivamente los viernes de cuaresma nos van preparando el oído y el corazón para escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de los viernes de cuaresma es ese, que nuestros oídos estén bien atentos, que nuestro corazón esté bien despierto para recibir el mensaje de la pasión de Cristo que llegará efectivamente un viernes, a saber, el Viernes Santo. Encontramos en este viernes de cuaresma, en este segundo viernes de cuaresma, una figura, la de un hombre joven llamado José, uno de los doce hijos de Jacob. José, ciertamente carecía de algunas normas de urbanidad parece, o por lo menos parece que necesitaba un poco más de asesoría en sus relaciones públicas. Porque José hablaba mucho de sus sueños y en muchos de esos sueños el protagonista era él mismo y en muchos de esos sueños el que recibía el tributo, el honor, el aplauso era él mismo y José andaba contando sus sueños. Ese aspecto que podríamos llamar de una cierta vanidad, ese aspecto de fanfarronería, no es lo más edificante del pasaje que nos ocupa. Pero podemos brindar una interpretación que yo creo que sí es muy edificante y que tiene mucho que ver con el tiempo en el que estamos viviendo. Efectivamente, cuando José va al encuentro de sus hermanos, la expresión que ellos utilizan, uno de ellos utilizan es, ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo. Y quisiera concentrarme en esa expresión, matar al de los sueños, matar al de los sueños. Y la verdad es que los sueños de José se cumplieron de una manera extraña, porque José tuvo que sufrir muchísimo y fue calumniado y fue encarcelado. Y bueno, antes de eso, pues los hermanos mismos lo iban a matar y después decidieron venderlo. Pero después de todas esas peripecias, finalmente José resulta exaltado delante de sus hermanos, como él lo había soñado alguna vez. Y lo más hermoso es que no solamente él es honrado, sino que todo lo que le sucedió a José finalmente sirve para algo muy bello, para conservar la vida de sus propios hermanos. O sea que la bendición de José no se queda en José, sino que llega hasta los hermanos. Y lo que yo quiero destacar, y vuelvo a ello, es aquella frase, matemos al de los sueños. Porque yo me pregunto cuántas personas están viendo sus sueños mutilados, están viendo sus sueños acribillados, masacrados, en el mundo en el que estamos viviendo. Me pregunto por ejemplo, en tantas, por tantas mujeres que tienen un sueño muy bello, muy lícito. Un sueño que brota de su propio ser de mujeres. Quieren ser esposas. Quieren un hombre que las respete, que las ame, que las valore, que esté junto a ellas para siempre. Este es su sueño. Pero el mundo de hoy parece gritar a esas mujeres, tu sueño no merece vivir. Hay que matar a tu sueño, y probablemente matar a la que lo está soñando. O pensemos en el caso de tantos jóvenes que desean entregar su vida al servicio, entregar su vida al servicio de Dios. Quizás a través del sacerdocio, y el mundo le dice, no, no te metas por ese camino. Todos son unos hipócritas, pederastas, ignorantes, llenos de odio, llenos de envidia. Es decir, de tal manera, saturan con calumnias y con exageraciones los ojos y los oídos de estos muchachos que están empezando su camino. De tal manera saturan a esas plantitas, a esos principios de vocación, los saturan con tantas exageraciones, mentiras y calumnias, que entonces el muchacho dice, no, yo mejor no me meto por ahí. Y quizás hubiera podido ser un gran sacerdote, un gran misionero, pero le mataron los sueños. A veces también dentro de la iglesia puede suceder, por supuesto, por el escándalo que tenga ese joven con algunos de nosotros. Entonces hay que preguntarse, ¿dónde están esos sueños? Esos sueños de maternidad, de paternidad, de servicio. Esos sueños de justicia, esos sueños de una vida mejor. Estoy pensando también en el tema de la inmigración. Sé que es un tema discutido, sé que es un tema complejo. Pero definitivamente esa clase de temas que tocan vidas humanas no deberían arreglarse simplemente con medidas de autoprotección y el otro que se pudra, que se muera, que se vaya. Eso no puede ser la respuesta. La respuesta frente a tantos que están pasando necesidad, que a veces están huyendo de situaciones de violencia, de pobreza. La respuesta no puede ser simplemente que se vayan, que se hundan, que se pudran, que nosotros quedemos aquí seguros. Eso no puede ser la respuesta. Por eso, en este día, tenemos que preguntarnos por todos aquellos que tienen sueños lícitos. Hay sueños que son sueños de pecado y sueños de egoísmo, pero hay muchos sueños que son sueños lícitos. Y a muchos de ellos les hemos matado sus sueños. E incluso los hemos matado a ellos. Por eso este ha de ser un día de conversión, un día de arrepentimiento. Y un día de preguntarnos si ya nosotros dejamos morir nuestros propios sueños. O si unidos al camino de Cristo estamos dispuestos a luchar por ellos. Gracias. Gracias. Gracias.